Queremos tener gastronomía, queremos tener en esta mitad de semana la posibilidad de conocer a algunos emprendedores que dan vida a cosas tan exquisitas. Y quiero bienvenir en esta oportunidad a Paula Yañez, quien es emprendedora de Antilwe Food y que viene también con su partner, con Valentina Vidal, quien es su chef. ¿Cómo están chicas? Qué gusto que puedan estar acompañándonos hoy día. Nos encanta que los días miércoles también podamos encenderlos y reconocer el trabajo de tantos emprendedores gastronómicos que en nuestra zona dan la posibilidad de comer rico. Me gustaría que me partan comentando, Paulita, hace, me imagino que hace, a inicios de este año más o menos, hace no mucho tiempo que comenzaste con este emprendimiento. ¿Qué fue lo que principalmente te motiva a comenzar con este trabajo? Bueno, nosotros, Antilwe Food está ubicado en Jardines de Antilwe, cerca del aeropuerto. ¿Cerque del aeropuerto? ¿Donde no hay muchos lugares para comer? No hay, no había locales comerciales, no hay negocio, no hay nada. O sea, todo está en la calle principal, que es cerca del sector Las Monjas. Ahí está todo el tema de comida. Bueno, donde estamos nosotros se está desarrollando un plan urbanizado, o sea, están urbanizando, están haciendo casas, también van a hacer edificios. Hay mucha mano de obra que está trabajando y que de repente necesita una colación. Yo tengo mi negocio, que se llama Minimercado Antilwe, y todos los maestros me pedían, o la misma gente que vivía ahí, me pedía colaciones, me decía, no queremos comer... No nos basta con la bolsa de papa frita o con el pan con queso, queremos más, ¿o no? Queremos más. Entonces yo estuve pensando y dije, ¿qué puedo hacer? Claro, ¿cómo poder ayudar? Tanta necesidad. Sí, porque yo desarmé toda mi casa, el primer piso lo hice de negocio, y el único espacio que me quedaba era la parte del estacionamiento. Fue una persona de la municipalidad y le pregunté, le dije, ¿sabes? Me están pidiendo colaciones, no sé qué hacer, ¿qué más puedo hacer? Y me dijo, cerremos el estacionamiento. Y yo le dije, ¿se puede? Me dijo, cerrémoslo, me dijo. Y me dijo, armas acá tu local de comida porque tú eres Minimercado, eres una microempresa familiar, y tú puedes hacerlo en tu casa. O sea, fue, hubo ayuda por parte del municipio. Sí, entonces yo cerré, y bueno, lo pensé harto, y después que lo pensé, dije, ¿de dónde saco plata? Y tenía un ahorro guardado, y esos ahorros los invertí. Ya. También había adjudicado recién un proyecto de Cercotec que se llama Crece, ¿ya? Que me decía que, o sea, el proyecto está enfocado a microemprendedores, y esos microemprendedores pueden crecer con ese fondo que te entrega Cercotec. Y bueno, yo había pedido cosas para el negocio, y cuando hablé con el supervisor, le expliqué que yo quería ver el tema de comida, y esa persona me autorizó a comprar cosas para el local de comida. Qué bueno, qué espectacular. O sea, un cambio de la noche a la mañana, con esfuerzo, con ganas, y también con el apoyo de algunas personas que hicieron que este negocio pudiese crecer. Ahora, ¿en qué momento llega la Vale a este proyecto? Y qué tan importante me imagino que es, para ser factible, todas estas cosas tan ricas. La Vale es la parte fundamental de la empresa, porque, o sea, de este microemprendimiento. ¿Por qué? Porque yo tenía la idea, pero yo no podía estar todo el día haciendo, cocinando. Claro, o cómo se hacen también, porque uno tiene la idea, pero de repente no sabe las porciones, claro. Todo el tema. Entonces, ahí yo puse un aviso en el Yapo, y también en internet, en las redes sociales, y llegó Valentina. Llegaron más personas, pero yo me decía, tipo, Valentina, porque vive cerca del sector, y la encontré con una persona que me empezó a dar ideas. ¿Cómo era vibra? Me empezó a dar ideas. Entonces, yo encontré que era proactiva. Entonces, le dije, ya, Vale, le dije, ¿te quieres subir? Me dijo, sí, me dijo, me gusta. ¿Me subo o no me subo a la micro? Sí, y ahí empezamos con la Vale. Claro, Vale. Y cuéntame, tú también, parte de tu historia, ¿qué fue para ti? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo te decidiste a conectarte, entonces, con la Paula para comenzar en este camino tan bonito junta? Ya, es que lo que pasa es que yo empecé a buscar trabajo. ¿Ya? Como ya había terminado mi carrera, porque yo estudié en Duoc. Ya. Entonces, ya había terminado mi carrera. ¿Qué estudiaste? Estudié gastronomía. Ah, pero entraba de perilla, entonces, ¿no? Ya. ¿Y cómo se llama esto? Igual yo trabajé en otros lugares y ya quería como impulsar más mi currículo. Entonces, justo se me dio la oportunidad de conocer a la señora Paula. Entonces, ahí justo me decía que necesitaba alguien de que le ayudara a impulsar el negocio. Entonces, fue como que me decía que a estas personas no se la podían y no se veían capaces. Entonces, yo dije, ya. Vamos a darle, ¿no? Vamos. Con todo. Con todo. ¿Y cómo ha sido la experiencia? Sí, bien. Mire, de primer año... Con todo, porque como todo en un principio cuesta. Sí, como todo cocinero siempre está metido en la cocina. Claro. No tiene mucha relación con el... Con los clientes. Con los clientes. Entonces, a mí igual me ha tocado sociabilizar con clientes y... Pero eso se viene, ¿eh? Sí. ¿O no? ¿Te ha servido? Sí, me ha servido mucho. O sea, he aprendido a ser más tolerante con la gente. Claro. Sí, a tener más tolerancia, más respeto. Tratar los... A comunicarse con la gente, que eso también es tan importante. Oye, ¿y les parece? Porque llega el momento igual de conocer las cosas ricas que realizan para que la gente pueda pedir y pueda, obviamente, disfrutar de esta gastronomía. Cuéntenme, ¿qué cosas son las que tenemos aquí en esta mesa que realmente se ven deliciosas? Ya, mira, la idea de toda esta comida, como yo le explicaba en la reseña, fue el tema de que querían colaciones. Pero las colaciones tenían que ser rápidas. Entonces, para eso es comida rápida. Algo que se demore 10, 15 minutos en preparar. O sea, menos de 15 minutos en preparar. Y optamos por las comidas típicas, que son los sándwiches, los completos. Tenemos la pichanga, chorrillana. ¿Vamos de plato en plato, te parece? Por ejemplo, acá está la maestra chorrillana. Sí, chorrillana. ¿Qué contiene? La valentina ahí, pues... Vale, anda contándome. Tiene babas fritas, tiene un poquito de cebolla caramelizada, tiene mechada, que la preparé yo. Los tomatitos, huevitos, picles, aceituna y una pastita. Ya, es bien pedida, ¿o no? Sí, sí, igual la piden. Me imagino. Y luego viene el tradicional, en XXL, el completo, ¿no? Sí, es que los maestros son buenos. Pero, ¿y se pueden comer uno tan grande? Sí. Ah, ya. A veces yo los veo y están como así. Ya están listas más de la mitad de un minuto. Sí, porque a veces ellos necesitan, igual, más allá de comer un completo, necesitan. Igual se hace un poquito más el hambre, entonces para ellos... Claro, porque se están en mucho movimiento, entonces, claro. Y la posibilidad de este completo, que lo vemos allá y acá, ¿qué tiene de distintos? Es que los dos son italianos, pero este es de mechada. Ya. Entonces, es de convienesas y también tenemos la opción de los completos mechadas y los completos convienesas. Mechada, qué rico. Sí, mechada y vienesas. Y viene esta. Ya, y eso viene con tomate, palta y una de las dos posibilidades. Y llega al medio, es en la Torre Antilue. Ya, la Torre Antilue. Sí, eso también te iba a explicar. Nosotros, lo que se me ocurrió a mí, porque yo estoy cerca, estoy en medio de Loma San Sebastián, Jardín de Antilue, y está la parte del condominio de Altue. Ya. Entonces, Altue tiene muchos condominios. Ya. Y a mí se me ocurrió la idea de decir, todos los tantes se van a llamar como un condominio. Buenísimo. Qué buena idea. Fui a la constructora y hay, por ejemplo, ocho condominios, un total de 15, 17 condominios. Entonces, hablé con la vendedora y ahí la niña me dio todos los nombres de los condominios. Entonces, todos los sándwiches tienen su nombre. Su nombre. El nombre del condominio. Y la pichanga y la chorrillana tienen los nombres de mi, donde yo vivo, que es Jardín de Antilue, que son las calles, que es Jardín de Lys y la otra, no me acuerdo bien, pero tienen los nombres de las calles. Ya, excelente. Sí. Súper bien la parte creativa. Y este, por ejemplo, ¿qué es lo que contiene? Ya, mira, ese lo realicé con mechada, tiene un poquito de cebolla caramelizada, pepinillo. Y huevo, proteína, chuflo, pasta, tomate, huevo. Huevo frito. Y huevo también. Sí. Como para darle el toque, digamos, ¿no? Esa era la idea de la Torre Antilue, que la Torre Antilue fuera el sándwich de la casa y que tuviera de todo. De todo, de un cuanto hay. De todo. De todos los ingredientes que trabajamos. ¿Cómo se ve, chiquillo, en la casa? Exquisito, ¿no? El mano ahí ya se le nota por debajo de la mascarilla la baba. Y, por ejemplo, por este lado. Ah, esas son las... Porque lo que pasa es que a veces la gente, como le digo, que igual quería comer un poquito más, los maestros sobre todo. Entonces, con la jefa, o sea, fue la idea de la jefa de sacar una promoción. Ya. Un dos por uno. Ya. Igual como es más sencillo y más rapidito y yo no me demoro más de cinco minutos en realizar el pedido. Ya, y este tiene dos por uno. Sí, tenemos la promoción, es que tenemos dos variedades, los chacareros o los italianos. Ya. Y puede ser con churrasco, churrasco de pollo, lo mismo. ¿Y estos qué contienen? Es, es... ¿Tiene chacarero? Sí, el chacarero es de tomate, poroto verde y ají. Ya. Y el italiano, palta, tomate y maíz. Excelente. Ahí tenemos entonces, en caso de que también les guste el sándwich, el buen sándwich para tenerlo como promoción. De hecho, cuando inventamos la promoción, se vendían sándwiches, pero no tanto, se vendía más completo. Sí, ya. Y inventamos la promoción y ya todos piden promoción. Qué rico, por favor, pero miren, a ver, déjenme mostrar, miren, miren qué rica la carnecita, ahí con todo lo necesario para pasar un día energizados con un rico sándwich. Y por allá es el infaltable, ¿no? Sí, es que lo que pasa es que a nosotros siempre nos decían, y no tienen chorrillana, nos preguntaban por chorrillana y yo fue como, nos ideamos de que ya saquemos una chorrillana. Pero esta es la chorrillana, ¿y esta es el alopobre? Ah, ya, esta es la pichanga. Esta es la pichanga y esa es la chorrillana, perfecto. Sí. ¿Y esta qué trae la chorrillana? A comparación de la... Ay, miren qué rico. De la pichanga trae carne en trocitos, entonces trae carne de cerdo, de pollo, de vacuno, la cebollita caramelizada, pepinillo enlaminado, aceituna y el huevo frito. Oye, ¿y cuál es el producto estrella, Paulita? ¿Lo que más los maestros y toda la gente, todo lo...? La promoción. La promoción. Es que son dos sándwiches por 6 mil pesos, porque si compra un sándwich normal, el precio es desde 4 mil hacia arriba, hasta 5 mil. Pero en cambio lleva dos por 6 mil. Imagino los trabajadores cómo deben de quedar felices con... Sí, lo otro que también tenemos son los jugos naturales. En este caso, jugo de frambuesa, de arándano y de frutilla. Bueno, a mí me gustaría poner más cosas en la carta, pero la pobre Vale no da. ¿Tú crees que sea necesario? No, yo creo que con lo que están, están pero perfectos. Yo creo que estamos bien. El que mucho abarca, poco aprieta. Así que aquí yo, por lo menos, creo que cumplen y satisfacen el gusto de todos. Sí, no, sí, ha tenido harta demanda. Gracias a Dios no ha ido bien. Empezamos en marzo porque, bueno, igual yo estaba un poco atrasada, porque hicimos la infraestructura, pusimos las máquinas, todo el tema, pero llegó la Valentina. Entonces yo dije, tengo que echarlo a andar el primero de marzo porque la Valentina estaba contratada. Entonces yo dije, ya, si Valentina no viene una semana, se me puede aburrir, se puede enojar y no va a seguir conmigo. Entonces, como pude ese día, compré las cosas, fui corriendo a todo esto. Yo soy la que compra las cosas. Claro. O sea, yo soy la que busca los materiales. Y ella es la que ejecuta. Ella ejecuta, sí. Yo hago toda la parte logística y ella es la que hace la magia. Excelente. Quería saber también los horarios. ¿Cómo poder, de repente, si nosotros mismos queremos ir a buscar nuestro sándwich? En este momento, el horario de atención para clientes es de las once y media hasta las diecinueve horas. Ya. ¿De lunes a viernes? De lunes a viernes, porque tengo que buscar a una persona que cumpla el horario de siete a once de la noche. Ya. Y el día sábado también desde las doce hasta las once de la noche. Estamos recién trabajando, recién organizándonos, planteándonos, cómo vamos a seguir adelante. Todo de a poquito. Todo de a poquito. Pasito a pasito. Sí, sí. Suave, suavecito. Así como encontré a Valentina, puedo encontrar a otra persona que también me ayude y me apoye. Excelente. Lo más bonito de este emprendimiento, lo que más han sentido que ha sido lo positivo de estar hoy día aquí con nosotros. El trabajo en equipo. El trabajo en equipo, porque yo sin Valentina no soy nada. Porque, de hecho, hay gente que de repente quiere después de horario hacer cosas, y yo me he puesto a hacer cosas y me doy cuenta del esfuerzo que significa preparar algo. Y Valentina lo ha hecho súper bien. Nos quedamos con eso, ¿ah? Sí, por supuesto. De que igual, pucha, para mí, igual ha sido súper gratificante de que mi jefa me deja trabajando tranquila. No está así como, hoy, ¿qué estás haciendo? ¿Te falta esto? O sea, así como muy encima de mí. Y a mí igual me deja ser más libre. Entonces yo le iba a decir, pucha, jefa, falta esto. Y la jefa, ya, vale, yo te lo voy a buscar. Entonces, así que tenemos buena comunicación. Igual cuando yo necesito ayuda, vale, te ayudo en algo. Y siempre estaba ahí como pendiente de ahí. Pero no tan... Claro. No hay ahí, no hay un achicamiento ni nada, sino que es un trabajo en equipo que vale, ¿no? Que es ordenada. Yo le dije, mira, yo te entrego la cocina así y espero que esté así la cocina. Porque harta gente me dijo lo mismo, de gente que ya tenía experiencia en el rubro. Y no tengo nada que decir. Valentina deja soplar la cocina, trabaja muy bien, ordena todo. Estos son los ejemplos que nosotros queremos mostrar hoy día y reflejar a través de nuestras pantallas de TVU. Ver el trabajo, ver el esfuerzo, la constancia y sobre todo el poder de la comunicación y del trabajo en equipo. Eso es lo que hace que un emprendimiento salga adelante. Así que nosotros las felicitamos. Y sabemos que también, obviamente, hay un pequeño premio para los auditores que nos están siguiendo, ¿no? Sí, tenemos, van a ser dos premios. ¿En serio? Buenísimo. Sí, una pichanga y una promoción. Excelente. Así que traten de seguirnos en el Instagram porque estamos recién empezando. Aquí lo tengo, Antilue. Tenemos poquitos seguidores. Para que pongan entonces, seguir inmediatamente, chiquillos. Sí. Nosotros vamos a hacer un video con los tres premios que tenemos y los vamos a subir a las redes sociales del canal al Instagram, como lo hacemos siempre, para que ustedes puedan empezar a participar. Lo que tienen que hacer es primero poner me gusta a las páginas de los regalos y siempre seguir a nuestros emprendedores. Bueno, nos encanta que hayan estado acá, de verdad. Muchas gracias por la invitación. Un ejemplo a seguir. Yo creo que con este tipo de testimonios la gente se activa y se atreven con el emprendimiento, que en un principio me imagino que no es fácil, pero con un buen equipo y con todas las ganas, todo se puede lograr. Sí. Muchas gracias, Constanza. No, gracias a ustedes.